La artista plástica mexicana Carla de Lara fue galardonada con el primer lugar en el evento cultural de la Bienal en Venecia al presentar dos cuadros con distintas técnicas que representaban la Venecia romántica. La verdad el haber ganado el primer lugar en la Bienal de Venecia ha sido hasta para mí sorpresivo porque había obra de muchísima calidad y me enorgullece muchísimo poder llevar el nombre de México en alto al resto del mundo. Siempre ha sido como esa mi misión, demostrar que los mexicanos somos buenísimos en lo que hacemos y que lo que nos proponemos lo podemos lograr. La artista jalisciense compartió lo interesante que fue para ella ganar el primer lugar con dos obras de estilo diferente, uno con su técnica propia de tintas y cera y el otro con el llamado arte pop hiperrealista, pero que partían del mismo escenario. De hecho el premio en la Bienal de Venecia es muy interesante porque presenté dos obras que eran el mismo escenario en esas dos técnicas diferentes y ves las dos piezas y son dos piezas diferentísimas pero parten de la misma imagen. Con más de 100 exposiciones en cerca de 36 países, la trayectoria de Carla fue también reconocida el pasado mes de enero con el premio Leonardo da Vinci, convirtiéndose en la primera mujer y en la primera mujer mexicana en recibir dicho premio. Entre los planes a futuro, la artista mexicana tiene programada exposiciones en Europa y espera tener pronto fechas para México. Tengo exposiciones ahorita en mayo en Londres, en octubre tengo en París, en el Inter están cuadrándose las fechas para exposiciones en Roma, en Milán, algunas que vienen para aquí Ciudad de México y Guadalajara. Con información de Juan Carlos Castellanos y Alberto Rodríguez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.